Bienvenidos a un nuevo avance del canal MMF Tutoriales. Pero antes, como en el anterior avance, os voy a recomendar dos tutoriales muy interesantes. Para poder ver una de las recomendaciones, hacer clic sobre la imagen. El primer tutorial es Winup, un magnífico reproductor de audio, donde aprenderéis a configurar sus componentes, como la interfaz con diferentes pieles, hasta la audio. El segundo tutorial es Cambia las carátulas y datos de tus canciones con MP3Tank, que os permitirá editar los metadatos para poder visionarlos con reproductores como Winup. Y ahora os dejo con unas imágenes del próximo tutorial que publicaré el próximo viernes, llamado Prey Desinstala en 3 Pasos, que os servirá para hacer una desinstalación total y limpia de dicha aplicación. Os invito a que deis en Me Gusta o dejéis un comentario si tenéis alguna duda. Metal Mr. Forever se despide hasta el próximo avance. Adiós.